El presidente Enrique Peña Nieto en su calidad de jefe de las Fuerzas Armadas, otorgó ascenso el grado inmediato a 1.552 generales, coroneles y tenientes coroneles del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales. En el marco del aniversario de la Revolución Mexicana, un total de seis militares obtuvieron el grado de General de División, 2 a General de División Piloto Aviador, 18 a General de Brigada de Arma, 2 a Piloto Aviador y 3 a General de Brigada de Servicio. Te puede interesar, Seinbaum presenta la nueva imagen institucional de la GUCS, la secretaria de la Defensa Nacional señala que otros 33 militares ascendieron a Brigadier de Arma, 8 a General Grupo Piloto Aviador, 8 a Brigadier de Servicio, 56 a Coronel de Arma, 10 a Coronel Piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, 35 a Coronel de Servicio, y 6 a Coronel de Servicio de la Fuerza Aérea Mexicana. Asimismo, dentro del concurso de selección de la promoción general 2018 como resultado de las calificaciones obtenidas, ascienden al grado inmediato en las diferentes armas y servicios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 174 mayores, 213 capitanes primeros, 407 capitanes segundos, 468 tenientes y 207 subtenientes.